El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará una nueva visita de trabajo a Estados Unidos del 7 al 10 de febrero próximo. La oficina del primer ministro informó que Trudeau estará en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y Chicago, oportunidad para fortalecer los profundos lazos que unen a Canadá y Estados Unidos. Esta gira se da en un momento en que ambos países atraviesan una de sus peores crisis comerciales debido a los aranceles impuestos por Washington a las importaciones canadienses de maderas y papel. Ottawa ha llevado esta disputa a los tribunales del Tratado de Libre Comercio y de la Organización Mundial del Comercio. La gira de Trudeau a Estados Unidos se da también en medio de la incertidumbre que permea las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, cuya sexta y penúltima ronda se dará en Montreal del 23 al 29 de enero, con la presencia de los tres principales negociadores de Canadá, México y Estados Unidos, Notimex.